Se revela el día de ayer que un juez ya había librado la orden de presión por un diputado y se acudió después de la mansión por parte de la comunidad. Hay que revisarlo jurídicamente. Para este efecto seguramente se están avisando que ahorita el fiscal se ha comentado en este asunto el camino jurídico respecto a ese tema, que es un camino que por supuesto con el juez de comentárselos por qué la ruta que se hace acá se va a respetar el Estado de Derecho. ¿Se ha pensado en la responsabilidad? Por supuesto, hay que recuerden ustedes que en este país ya tiene el derecho de un par de lugar que se nos va a dar. El presidente de la República ayer se habló sobre el tema de lo de la gasolina y el presidente de la República, a petición de casi todos los gobernadores, el tema de la gasolina pidió un par de días más que él mismo va a fijar su posición frente al país. Hay confianza, hay una idea de que el tema de la gasolina no va a ser como se había pensado por el día. La policía tiene que mejorar, el sistema de seguridad tiene que mejorar y en el grado por supuesto es prioridad. El tema es dinero, no solamente recursos humanos, sino inteligencia. Son varios caminos, pero por supuesto que ese es un asunto reiterado para todo el país. Cada Estado tiene el consuelo de su mejor casa. El gobernador del Estado ayudó y ha ayudado en todo lo que se ha referido a la solución de este asunto. Lo que está sucediendo es un tema local, lo que yo ayudaré en todo lo que se me alcanza también porque por supuesto que no es grande lo que está sucediendo, pero todo lo que te he tenido que ayudar para dialogar con la gente es un pango, para dialogar con las autoridades es un pango, para aportar recursos. Lo he hecho, porque hay muchos pacientes, pero con el gobernador, por supuesto que me ha importado mucho que este asunto sea un pango. No es que no, que no hay, ¿cómo se llama? La 701 tiene que ser la solución, que tiene que formarse, que tiene que formarse, que se puede formarse, que se puede formarse de la solución, que se puede formarse. Entonces, seguramente lo que hace falta es el lapso que se espera que transcurra de la solución, que se logra que se pierde a la solución, que se puede formarse a la solución, que se puede formarse de la solución. ¿Cuáles son las 6 años? Eso es un tema municipal. Si yo pudiera meterme en ventana, yo creo que las personas de alguna manera serán atendiendo ellos. Los temas que tuve que haber metido, para ampliar con recursos, intervenir para que se pudiera acornar entre los municipios de Zulfán y el municipio de Adalcánico. Intervine, apoyamos con recursos económicos para la producción de los que queremos y todo lo que nos llevó esto. En este momento, pues, escapa a mi ámbito, a poder resolver lo que tengo y ojalá lo puedan resolver pronto, pero estoy pendiente para ayudar en lo que nos llevó. Bien, bien, una de las cosas que, por supuesto, como ustedes lo escucharon, ha sido dar los cuentos a cada una de ellas. Hoy firmé una serie de acuerdos que tienen precisamente el sustento jurídico para algunas de estas medidas, porque no son solamente venir y decirlas como lo hice. Hay que encontrarle sustento jurídico y hay que ubicar, no meternos en un problema como medidas anunciadas que puedan ser hasta un motivo. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.